¿Qué es Teatro Crítico? Es un momento de júbilo enorme, ya que tengo el gusto de presentarles a mis dos contertulios, que son José Manuel Gil de Gálvez, que es un violinista, concertista de violín y que además es el promotor y el alma mater de la Fundación Hispania Música y de la Orquesta Concerto Málaga. Muy bienvenido al Teatro Crítico, José Manuel. Encantado, es un placer. Y por otra parte tenemos a Aurelio Martínez Ceco, conocido mucho por todos ustedes, por nuestros seguidores, que es un gran musicólogo, un gran crítico de música, en mayúsculas, director de Codalario y investigador asociado de la Fundación Gustavo Buen. Va a ser una tertulia yo creo que muy agradable y sobre todo que vamos a anunciar una serie de cosas que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, nos gustaría conocer un poquito desde dentro a la Fundación Hispania Música y a la orquesta vinculada a ella, Orquesta Concerto Málaga. Estamos a tu disposición, José Manuel. Adelante. Muchas gracias, Vicente. Pues vamos a ver, voy a tratar de sintetizar lo máximo posible porque evidentemente hay mucho que contar. Lo primero que me gustaría decir es que justamente el pasado mes de octubre la orquesta cumplió 27 años, que no es poco. Justamente ahora, el 17 de marzo, harán 27 años del primer concierto. Es un proyecto, por lo tanto, muy solidificado a lo largo del tiempo y es el germen inicial de todo lo que ha ido llegando posteriormente. Para que los oyentes nos entiendan, es un proyecto de vida de las personas que han encarnado desde la Fundación y que aún siguen aquí este proyecto. Básicamente es un proyecto muy romántico, hecho por personas. La Fundación es absolutamente de naturaleza privada desde la sociedad civil. Eso no quiere decir que no contemos con subvenciones concretas, fondos públicos, fondos privados, generación de propios recursos. Pero básicamente el germen de nuestro proyecto se debe a la iniciativa de un grupo de jóvenes músicos, principalmente andaluces, allá por el año 1996. O sea, es un rara avis la capacidad que hemos tenido de mantenernos juntos y llegarnos hasta hoy día con un proyecto enorme y justamente que hace un mes hemos comenzado a construir una sede propia en un lugar privilegiado de la ciudad de Málaga con una inversión enorme, con fondos de la propia Fundación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un proyecto, evidentemente, logrado en España, que es un país que, bueno, ya sabemos que no es muy proclive a proyectos de este tipo desde la sociedad civil. Por tanto, nos sentimos muy felices y muy orgullosos de haber llegado hasta aquí porque, bueno, estos proyectos lo que hacen es darle pluralidad y otras voces al nuestro mundo, ¿no? Al mundo de la música clásica, al mundo hispano y darle diversidad y que, bueno, en definitiva, al final, las opiniones colegiadas no vengan solo siempre de las mismas instituciones. Y esto, ¿no? Y esto, al final, lo único que hace es enriquecer la sociedad y hacernos crecer, ¿no? Eso es el fondo y la visión y la misión de nuestra institución. A día de hoy, Fundación Hispania Música, además de la Orquesta Concierto Málaga, una orquesta que lidero yo desde el primer violín, una orquesta de 12 componentes que da conciertos por el mundo entero, fue la primera orquesta de cámara ibérica en grabar para Doce Gramofón, el primer conjunto andaluz que fue nominado a un Latin Grammy. Actualmente somos miembros de la Academia Americana de la Grabación, Grammy Americano. En fin, tiene una trayectoria dilatada y unos hitos muy importantes. Esto es con Filarmónica de Berlín, hacemos giras continuas en Corea del Sur, por ejemplo, que hoy día es la punta de lanza del nivel de la música clásica mundial. En fin, tenemos nuestra propia temporada de conciertos consolidada a través de la Fundación. Y ahí salto a qué hace la Fundación Hispania Música más allá de la propia Orquesta Concierto Málaga. Bueno, pues por un lado, producciones propias, ciclos de conciertos y festivales. Tenemos el ciclo de las cuatro estaciones en Málaga capital, que es el ciclo principal donde toca siempre la orquesta completa. Luego tenemos dos ciclos más camerísticos, uno que se denomina Clásica Plus y otro que se denomina El Arte de la Música, donde vienen también gente invitada y la orquesta en formato Ensemble Músicos Concierto Málaga hace muchos recitales desde dos personas a siete, ocho, y se va alternando. También esos ciclos fomentan mucho, digamos, darle oportunidad a los jóvenes profesionales que ya han demostrado una calidad contrastada por haber ganado algunos concursos de relevancia con los cuales tenemos convenio. Luego tenemos otros ciclos de conciertos en el Valle del Ecrín, que es un sitio maravilloso en la provincia de Granada. Y actualmente tenemos como producciones más allá de los ciclos dos festivales de música. Un festival que este verano cumple su 20 edición, que es el Fórum Internacional de Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa, que se conoce hoy día por su acrónimo Fiancé Festival, que se realiza en un pueblecito maravilloso del Valle del Ecrín, que es la sede central que se llama Nihuelas, pero que hace conciertos por todo ese valle, que es un valle que está muy cerca de lo que es la Alpujarra Granadina, de lo que es la Sierra Nevada, un sitio idílico. Y este año cumple su 20 edición. Es un festival que suele durar dos semanas, que tiene unos 20 conciertos, y que es miembro de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica, y que tiene ya una trayectoria, una solera, y es bastante conocido. Y luego tenemos, en Málaga Capital, en otoño, la Semana Internacional de la Música de Cámara Española. Que me da paso a explicaros que ese festival es un festival de corte muy musicológico, muy científico, porque ahí cada año presentamos, digamos, las investigaciones que desde la Fundación venimos desarrollando por el rescate y el patrimonio de la música de Cámara Hispana de todos los tiempos. Básicamente, desde comienzos del siglo XVIII hasta nuestros días, incluyendo la nueva creación. Nos han dedicado piezas José Visturina, José Cerebier, Jordi Cervelló, no sé si me olvidéis... ¿Cómo se llama? Este compositor catalán... Me vendrá ahora, porque han sido muchos los compositores que me han dedicado piezas. Y bueno, desde esta producción salto a otra pata de la Fundación. Hemos dicho, tiene la orquesta, sus ensembles como unidades de producción, tiene las producciones propias, ciclos y festivales, y luego tiene otra pata importante, que es la investigación. ¿De acuerdo? Hemos rescatado un montón de piezas del siglo XVIII, siglo XIX, de comienzos del XX, incluso de autores que podrían parecernos que ya no hay nada más que decir, tipo Rodrigo, autores ya muy conocidos, que también hemos sacado cosas sobre ellos, y sobre todo, fundamentalmente, mucha música del siglo XVIII. Hemos dado a conocer mucha música del siglo XVIII porque en su día yo, hace años, cuando comencé con esto de la investigación, hice mi tesis sobre la música de Cámara y el violín en la España ilustrada. Entonces, claro, aquello ya me puso en la pista de todo esto y a día de hoy ya tenemos varios doctores que son miembros de la orquesta y patronos de la Fundación que nos dedicamos a esta cuestión y a visitar archivos del mundo y ir poniéndolo en la orquesta, en nuestros propios ciclos, llevándolo a la gira de conciertos y en nuestras propias ediciones. Y doy el salto a nuestras propias ediciones. ¿Cuáles son nuestras propias ediciones? Tenemos un pequeño sello audiovisual, tanto para vídeo como para grabaciones de audio, que se llama Belsuono Stream Records. ¿De acuerdo? Que ya se ha sacado algunos CDs al mercado, pero que no va en detrimento de que la orquesta grave y continúe grabando para otros sellos discográficos. Por ejemplo, el mes que viene saldrá para la Nasos la integral de cuerda de Turina para celebrar su 75 aniversario. Pero digamos que esa es la herramienta de autoedición de CDs y de vídeos que se puede visitar en el canal de YouTube. Y donde estamos sacando, por ejemplo, el último CD que sacamos con el maestro José Seriabriel fue de nuestro propio sello discográfico, Homenaje a Falla, con arreglos y versiones maravillosas para cuerda del Gran Falla, con piezas también de otros compositores. Por ejemplo, esta pieza de José Luis Turina que nos dedicó dos sonetos del amor oscuro basado en los tiempos de Lorca, ¿de acuerdo? En dos poemas de Lorca, en la relación de Lorca con Falla. Y bueno, además también, ahora vamos a comenzar, estamos a punto de comenzar con la edición de libros. ¿Esto qué quiere decir? Hemos firmado un convenio hace unos meses con una gran editorial, un gran amigo mío, la editorial Almuzara, que es de Manuel Pimentel, un cordobés que fue ministro de Trabajo en su día, que es gran amigo de la orquesta, y a través de esa editorial hemos, digamos, registrado el sello Iberian Musical Press. Y ya tenemos, digamos, los tres primeros libros que saldrán, y el primero será a partir del mes de mayo. Por tanto, ya vamos a tener autoedición de CDs y también editorial propia con distribución mundial. Luego, pasando la parte de la autoedición, entramos ya un poquito en el proyecto educativo. Es un proyecto que llevamos años deseando poner en práctica y que ya llevamos, digamos, como experiencia piloto, un par de años en ello. Porque este proyecto educativo es la principal razón de por qué Fundación Hispania Música llevamos sus años trabajando por hacer su propia sede en su ciudad, que es Málaga. Que por fin, hace un mes, hemos conseguido comenzar a construir. Esto no es sencillo. Este algún día tendré que dejarlo escrito en un libro. Nosotros empezamos con la idea de una sede propia, hablar con el ayuntamiento, allá por el año 2011. Y hemos empezado a poder construir ahora, realmente, ¿no? Es un, digamos, la burocracia que hay en España y todo alrededor de un proyecto cultural absolutamente de empuje desde la propia sociedad civil es algo que no se está preparado para ello, verdaderamente. No hay facilidades para ir adelante con un proyecto de este tipo cuando se tiene las ganas y también se buscan los medios para poder hacerlo, ¿no? Yo tengo constancia de que, por ejemplo, en países como Estados Unidos nosotros tendríamos la sede construida hace años ya, ¿no? Porque estaba la financiación, estaba el proyecto, estaban las ganas, ¿no? Entonces, también quiero que sirva esto para... Bueno, porque tenemos una legislación, tenemos una visualización desde las instituciones, de entidades de nuestro tipo que hoy día no están normalizadas ni reconocidas, ¿no? Y, evidentemente, hay que pelear por esa cuestión, por una buena ley de mecenazgo y porque, en definitiva, al final, la ciudadanía elija cómo quiere hacer la cultura, ¿no? Eso me parece a mí que es algo muy importante, ¿no? Porque, en definitiva, al final, la cultura la hacen las personas desde abajo arriba, ¿no? Los auténticos proyectos culturales se construyen desde la base y van creciendo desde abajo hacia arriba, ¿no? Eludiendo todo lo que son compras, franquicias y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que pueden estar muy bien, pero que yo lo visualizo más desde el punto de vista del turismo cultural, pero no de una cultura de arraigo, ¿no? Y eso, verdaderamente, no está apoyado. No está apoyado como debe, ¿de acuerdo? Bueno, y dicho esto, nuestro proyecto educativo tiene dos grandes sostenes. Uno, la enseñanza para los más pequeños a través del método Suzuki. Tenemos varios profesores especializados en ese método. Tenemos muchas ganas de enseñar a los más pequeños a tocar los instrumentos de cuerda, no desde los ocho años, como se inicia en el conservatorio, sino desde los dos años, porque vemos que es una etapa en la que se puede avanzar mucho. Obviamente, ese proyecto ya lleva dos años en plan piloto funcionando en la ciudad de Málaga y a partir del curso que viene ya pasará a este edificio nuevo para que se vaya desarrollando. Nosotros llamamos a ese proyecto el Colegio Músico. Y luego, el proyecto de Postgrad, ¿no? El proyecto que vamos a hablar luego, digamos, como ya somos centro asociado de Funiver y de la Universidad Europea del Atlántico, la tenéis muy cerquita ahí en Santander, y que ya estamos trabajando para convertir esta nueva sede en centro ascrito. Básicamente, seríamos ya una célula universitaria totalmente dependiente de la Universidad Europea del Atlántico y de Funiver para desarrollar todo el encargo que tenemos de la Fundación Iberoamericana, Universitaria Iberoamericana, para ir poniendo en marcha un rosario de titulaciones fundamentalmente e inicialmente dirigidas al posgrado. Eso no quiere decir que en un futuro nos metamos en cuestiones que tienen que ver con el grado, pero ahora mismo nos vamos a centrar en todo lo que es la etapa máster, cursos de experto y también doctorado. Eso es un poco la copa que queremos poner educativa. Atajar por abajo y por arriba. Digamos, los nichos donde verdaderamente existe más demanda. Y en eso estamos, ¿no? Y bueno, la última pata de la Fundación es la acción social. La Fundación tiene una acción social muy potente. Conciertos en Málaga fue la primera orquesta de España que entró a una prisión a tocar. Hemos hecho muchas cuestiones también en hospital en su día. Tenemos compromisos siempre con muchas entidades caritativas. Por ejemplo, todos los años hacemos un concierto en Granada para la Fundación Don Bosco. Por ejemplo, el principal ciclo de conciertos, las cuatro estaciones en Málaga capital, hace mucho tiempo que renunciamos al taquillaje y cada concierto en la taquilla está donada íntegramente a una institución benéfica. Por tanto, al final, el círculo de por qué en su día Carlos III hizo la figura de lo que debe ser la esencia de una fundación, creemos que desde Fundación Hispania Música lo estamos cubriendo bastante bien y llevando lo que es la razón de ser de una fundación en sí. Y bueno, con mucho trabajo, dificultades también existen, porque en definitiva, al final, los medios que se tienen son los que son, pero también se aprende a sacarle partido a lo que hay. Y por otro lado, la ventaja que tenemos es que somos muy diligentes. Muy diligentes porque no necesitamos hablar con Roma y con Santiago para hacer un proyecto y tener una escala de autorizaciones hasta que eso se puede realizar. No tenemos quizás la potencia económica que pueda tener una institución de alto rango, pero sí tenemos la eficacia que ese tipo de instituciones no tienen. Y bueno, una cosa por la otra, pues ahí estamos. Espero que os haya gustado el resumen un poco y esto es la situación de lugar de nuestra Hispania Música. Fundamentalmente, trabajamos y para el rescate y puesta en valor de todo el legado histórico musical del mundo hispano y ahora también del mundo de la iberofonía. ¿Esto qué quiere decir? El mundo hispanoluso hablante, que une a millones de personas en todo el mundo y que también incluye a países, pues, tipo Angola, por ejemplo, ahora he estado allí tres semanas trabajando con el gobierno y haciendo una serie de gestiones porque quieren hacer un auditorio, una orquesta, en fin, eso es un poco el fin de nuestra fundación, que ahora, cuando ya tengamos la sede en Málaga, adquirirá, más allá de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, un sitio físico en España potente para que sea también el refugio de todo esto y la casa de todos los artistas españoles que luchen por estos objetivos y esta misión de la fundación, obviamente. Muy bien, pues, hombre, queda muy claro. Entonces, ahora le pasaríamos la palabra a Aurelio Martínez, sobre todo para que pongamos en contexto un poco los vínculos que van a unir a la Fundación Hispania Música con la Fundación Gustavo Bueno. Claro, la Fundación Gustavo Bueno es una institución que se dedica a trabajar cuestiones filosóficas, pero claro, nosotros entendemos que la filosofía es un saber de segundo grado. Entonces, Gustavo Bueno, ¿qué quiere decir un saber de segundo grado? Quiere decir que es la reflexión sobre unos saberes previos y esos saberes previos hay que estar todo el rato haciendo un progreso y regreso sobre ellos y en cuestión de música, pues, desde el año 2018, ahora nos lo explicará Aurelio porque yo no debo explicar esto porque sería hablar en primera persona y a mí se me da muy mal. A mí se me da bastante mal hablar en primera persona. Entonces, el caso desde el 2018, pues, se lleva desarrollando un cuerpo filosófico musical, de objetivismo estético desde el materialismo filosófico, basado en el núcleo de la obra de Gustavo Bueno, del sistema filosófico de Gustavo Bueno. Para los que nos escuchen a través de José Manuel y que no estén introducidos en esta cuestión, he de decir que el mundo del habla hispana tiene en este siglo a un filósofo que es el mejor de nuestro presente. El mejor de nuestro presente no es ninguna broma, es decir, estamos hablando de un filósofo de la altura de Platón, de la altura de Santo Tomás, de la altura de Hegel, es decir, un filósofo que a día de hoy... Sistemas filosóficos no existen muchos, hay muy pocos. Podríamos decir que a día de hoy, pues, aparte de los neos, neotomismo, neomarxismo, etcétera, etcétera, el siglo XX, pues, podría dejarme alguno, pero prácticamente los sistemas filosóficos que existen es el positivismo lógico, después la fenomenología de Husserl en todas sus variantes actuales y poco más, es decir, y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno es un sistema filosófico genuinamente hecho en español. Y esto es muy importante, porque yo diría que es la primera filosofía de la música y por extensión filosofía del arte escrita genuinamente en español y que, esto haría feo que lo dijera yo, porque yo soy parte del campo de batalla, ¿no? Pero, pues, yo creo que le puede hacer frente a cualquier otro sistema y en el ring de boxeo hay que vernos. Es decir, tengan en cuenta ustedes que el materialismo filosófico puede contestar a preguntas muy serias, como puede ser ¿qué es la ciencia? Que no todos los sistemas pueden contestar con solvencia. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la economía política? ¿Qué son las ciencias políticas? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la bioética? ¿Puede contestar qué es la cultura? Que es una palabra que se utiliza mucho, pero que nadie sabe decir qué es. ¿Puede contestar a qué es la felicidad? ¿Puede contestar qué es la derecha política? ¿Qué es la izquierda? Entonces, claro, este tipo de cosas que están todas recogidas en libros de Gustavo Bueno, como el mito de la cultura, el mito de la derecha, el mito de la izquierda, la teoría del cierre categorial, el mito de la felicidad, el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, las ciencias económicas y políticas. Es decir, hay todo un grueso doctrinal, un grueso doctrinal muy importante, muy importante, que está hecho con mucha coherencia interna de sus partes. Y ahí añadimos ahora el arte y la música. Es decir, hay una filosofía del arte y una filosofía de la música donde Gustavo Bueno dejó unos cimientos muy potentes y muy sólidos que desde unos años acá pues estamos algunos de ellos pues trabajando en ese material y entonces este material pues ha dado ya sus pequeños frutos y esperemos que siga dándolos porque seguiremos trabajando en ellos. Y sobre esta base me gustaría que desarrollara un poquito Aurelio para después en una tercera ronda ver qué es lo que nos une a la Fundación Hispania de Música y a la Fundación Gustavo Bueno. Adelante Aurelio. Bueno, gracias Vicente. Yo lo primero que querría hacer es darle a la buena a José Manuel porque no hay muchos precedentes de entidades privadas que hagan tantas cosas y encima de orquestas privadas que tengan una sede en nuestro país. y todas las cosas que nos has comentado yo conocía algunas de ellas pues a mí siempre me han llamado la atención. Quiero decir que tus cualidades gestoras están fuera de toda duda y estás consiguiendo cosas realmente pues muy importantes. Muy importantes. Respecto al materialismo filosófico yo, claro, hay tanto ya dicho sobre el materialismo filosófico importante. Yo creo que podría decir primero subrayar lo que ha dicho Vicente Vicente Chuliá a mí también me parece que es importante que es una filosofía en español también me parece que es la filosofía más importante del presente me parece que es la filosofía más potente que existe aunque a nivel institucional vamos a decir internacional no siempre esté también considerada o institucionalizada como otras perspectivas desde luego no tan importantes ni tan coherentes ni tan bilbanadas pero a mí me parece que una de las características importantes aparte de todo lo dicho es que es una filosofía vigente y y ensartada en el contexto musical español y yo diría que también algo a nivel internacional por lo menos muchos de sus principios gracias a la influencia entre otras personas de Vicente Chuliá a través de artistas a través de personas a través de sus trabajos a través de su multitud de vídeos y de una corriente que Tomás García López el gran filósofo español ha nominado a Escuela de Valencia en la que está el propio Vicente Chuliá que es su fundador pero también Marilio Bandera también otros investigadores como Ecaí Ruiz de Vergara Tomás García López van en una dirección a mí me parece muy importante ortodoxa en el sentido de que a mí me parece que están logrando interpretar a Bueno tal y como Bueno escribió las partituras de su obra sin distorsiones sin tergiversaciones con una claridad y distinción me parece que muy apropiada y a mí me parece que esta filosofía se lleva ejercitando y lleva siendo influyente desde hace ya mucho tiempo aunque hay que decir que la filosofía de alguien tan importante como Gustavo Bueno pues necesita Gustavo Bueno lo dijo durante toda su vida muchas veces que las razones por las que una filosofía se expande pues no tiene pues se produce por muchas cuestiones a veces son políticas a veces son sociológicas pero a mí me parece que el trabajo que se ha venido desarrollando bueno hasta hace dos días vi un tuit de un premio nacional de música que se llama Diego Fernández Madaleno en el que en ese tuit estaba nada menos que el tratado de filosofía de Vicente Chulia y y él había empezado a trabajarlo quiere decir que quiere decir que que la obra de Vicente Chulia la obra de Gustavo Bueno el desarrollo que está haciendo Vicente Chulia no es una cuestión baladí o cuando se habla de filosofía normalmente los músicos y normalmente la gente en general piensan que la filosofía no tiene nada que ver con cuestiones musicales o con cuestiones terrenas y es todo lo contrario es todo lo contrario es decir José Manuel la filosofía está detrás de todas las decisiones que tiene que tomar un músico para realizar su profesión y todos los músicos tienen su propia filosofía o la filosofía de otros lo sepan o no y la ejercitan cuando desarrollan su trabajo y a mí me parece que todo ese trabajo que ha venido realizando toda esta corriente de investigadores pues está teniendo frutos muy importantes muy importantes que todavía no están saliendo del todo a luz pero que ya empiezan a dar digamos a tener una potencia importante en el caso de Funiver yo diría que con este máster que relaciona a España Música con la Fundación Gustavo Bueno la Fundación Gustavo Bueno es a mi juicio la entidad filosófica más potente importante del mundo están sus centenares de vídeos y la cantidad de gente en la que influye me parece que tiene una virtud muy importante primero que los profesores que van a formar parte de ese máster que no se ha dicho pero va a ser Vicente Chuliat va a ser María Lavandera yo mismo también haré algo pues tienen una doble naturaleza que es importantísima lo primero es que son músicos que son músicos y no cualquier tipo de músico no cualquier músico sino que estamos hablando de músicos importantes y al mismo tiempo tienen una solidísima formación filosófica y esto a mí me parece me parece fundamental me parece fundamental porque en muchas ocasiones pues hay filósofos que hablan de música pero que no parten de lo que tantas veces pues se ha dicho que es importante como los los saberes de primer grado quiere decir que pisar la tarima coger la batuta tocar el piano las teclas del piano y sostener sobre esos saberes pues el saber filosófico y entonces a mí me parece que los estudiantes de FUNIBER que vayan a asistir a pues a este máster van a tener voy a decirlo lo más claramente que pueda la suerte el privilegio el privilegio y la suerte y en esto quiero ser muy claro porque no estoy exagerando de beneficiarse de un sistema filosófico unas coordenadas filosóficas que son capaces de explicar las del tiempo pretérito pero que al revés no se produce y que y que y que y que y que pueden de alguna forma contribuir a clarificar no sólo las filosofías de la música que se han venido desarrollando sino multitud de cuestiones musicales importantísimas que son consideradas en muchísimas universidades públicas y privadas como fundamentales pero que a veces son delirios directamente y que y que y que la fundación que está bueno y que y que esta corriente de investigadores está destruyendo porque muchas veces se trata de mitos muchas veces se trata de falsedades muchas veces se trata de 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 asuntos de doxografía y y la filosofía de la música me parece que tal y como como la práctica pues esta corriente de investigadores es desde luego actualista del presente desde el presente y puede servir para encontrar sentido pues a todas esas cosas que algunas universidades incluso famosísimas internacionales pues pues pero universidades como 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 Cambridge como cosas otras cosas pues están tratando de una manera equivocada y distorsionada pues yo que sé pues hablando de de uno de las partes del temario que se va a tocar entre muchísimas un temario amplísimo y fascinante me ha parecido fascinante el trabajo que ha desarrollado Vicente y María en este aspecto he tenido oportunidad de 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 verlo y estoy trabajando en parte de él pues a ver en qué lugar situamos el análisis encariano ¿no? por ejemplo ¿qué importancia tiene? un análisis encariano que se enseña en muchísimas universidades como si fuera una cosa importantísima bueno sin duda tiene una cosa importante pues el análisis rítmico también por ejemplo hay muchos tipos de análisis ¿no? pero ¿qué sentido tiene ese tipo de análisis? si nos lleva a una parte ¿no? si nos lleva a una parte y como eso pues muchísimas cosas pues se analizan cuestiones tan importantes como relacionadas con Vicente pues el arte de Sergio Echelibidake la dirección orquestal pero también muchos de los libros más influyentes o por lo menos de los que más está hablando últimamente y de las teorías de las que más están hablando que insisto están siendo muy influyentes están siendo muy comentadas están siendo incluso pues muy bien tratadas por muchas personas pero que muchas veces se trata de teorías que son auténticos delirios que no van a ninguna parte sin ningún sentido ¿no? y entonces todos estos alumnos van a beneficiarse de esta perspectiva filosófica que va a alumbrar va a alumbrar pues todas estas cuestiones que son importantísimas después para la práctica para la práctica musical quiero decir que el propio José Manuel ha nombrado antes pues ha dicho la palabra música clásica entonces ha emperado la palabra clásica que es una idea filosófica ha hablado de arte ¿no? que es otra idea filosófica y en el campo del arte y de la música pues Gustavo Bueno ha dejado desde luego una línea de trabajo que a mí me parece revolucionaria revolucionaria y muy fructífera para la historia de la música ya no voy a hablar de artículos tan importantes como poesía y verdad los tres planos que él sugirió el plano literal el plano autogórico el plano alegórico que son importantísimos importantísimos y un hallazgo auténtico un hallazgo auténtico que pueden ser pues yo creo que un campo de cultivo para lograr bueno pues en el campo por ejemplo de la crítica musical la crítica musical pues 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 los críticos bueno pues es una cosa curiosa pero ¿qué se pone en una crítica? claro ¿qué se pone en una crítica? ¿de qué se habla en una crítica? ¿no? pues 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 las teorías de Gustavo Bueno en todos estos aspectos a mí me parecen históricas de una importancia histórica de una importancia histórica histórica muy relevante sus ideas sus ideas de esencia claro es una cosa muy complicada de explicar parece una cosa muy abstracta que no se atiende a la realidad de la práctica musical pero es justo todo lo contrario es justo todo lo contrario y yo solo puedo felicitar a José Manuel Gil a Hispania Música y a la Fundación Gustavo Bueno desde luego a la Fundación Hispania Música quiero felicitarla porque se ha puesto en manos de una fundación que es insisto la más importante a nivel filosófico que hay ahora mismo en el presente y una corriente de investigación liderada liderada en estos momentos por Vicente Churrián en el campo de la filosofía de la música y de la filosofía del arte y de decir liderada porque él es el que ha tomado la parada es el que está diciendo cosas más importantes es a la persona a la que se están refiriendo quienes están pues atacando sus perspectivas son las cosas que le dice son las que más se está discutiendo a mi juicio son las más fructíferas y a mi juicio también son las que se atienen insisto al espíritu general del sistema del materialismo filosófico así que bueno de una forma general yo no sé si ha servido por algo mis felicitaciones otra vez José Miguel porque a mí me ha sorprendido muchísimo muchísimo todo lo que estás haciendo y me parece que tiene un mérito enorme en un país como España en cualquier país tiene muchísimo mérito y enhorabuena por esta por esta conexión tan importante a nivel institucional que yo creo que va a dar frutos muy importantes y que va a hacer que los alumnos estén encantados con el trabajo que se va a realizar bueno pues yo creo que yo creo que queda muy claro el vínculo primero común tan importante que es el hispanismo este vínculo tan importante que es el hispanismo y entonces ya lo ha dicho todo Aurelio de una manera mucho mejor que lo hubiera podido decir yo pero con creces y yo creo que queda muy clara la perspectiva que es que es lo que une a parte del hispanismo a las dos fundaciones pues este máster que se va a realizar del que quiero que hable José Manuel Gil ahora y es un máster que quedará quedaremos unidos y será una primera piedra de un gran edificio que vendrá con más proyectos futuros seguro y entonces que nos hable de este máster donde la fundación se ocupará de una de las asignaturas que es estética y filosofía de la música pero que nos hable en general de este máster que tiene que ver con Funiver y tiene que ver con el hispanismo que estamos reivindicando aquí y que esperemos que dé frutos tanto en el arte musical como en la filosofía y como en todos los saberes en general porque hay que estar no hay que ser hay que estar y estar es estar trabajando adelante José Manuel la verdad es que sí me ha encantado Aurelio oírte es maravilloso todo lo que has dicho te doy las gracias y evidentemente también comparto la admiración que siento absolutamente por la fundación Gustavo Bueno desde siempre yo conozco la trayectoria ya no solo de Gustavo como filósofo sino también de la institución en sí y yo estoy muy feliz eso es lo que tengo que decir estoy muy feliz porque también nuestra trayectoria artística como grupo tanto como Concierto Málaga como a nivel de fundación al final esa esencia de la que habla Gustavo Bueno también de todo el tema de la fenomenología que es una cosa que me apasiona muchísimo en la que estoy ahora muy metido y trabajando lo duro básicamente al final hay una esencia básica que en Hispania Música vamos adelante con el proyecto porque verdaderamente deseamos hacerlo como decía Pablo Casal es importante o vital el querer hacer entonces claro desde ese querer hacer que no supone ninguna obligación sino supone una vocación la filosofía es muy importante porque al final después de 27 años aprendiendo muchas cuestiones por el camino te das cuenta que al final la esencia lo complejo y lo sencillo se tocan ambas cosas por un lado y por otro queda un núcleo natural para el desenvolvimiento de la propia música que es básico a la hora de entender cualquier interpretación musical al final lo sencillo es la base de todo claro pero tienes que dar esa vuelta completa y claro es un camino de vida que ahora al tener esta esta ligazón con la fundación Gustavo Bueno pues a mí me va a nutrir mucho me va a enriquecer muchísimo y es lo que estaba buscando ya no sólo por el hecho de poder trabajar en cosas juntos sino este comienzo este encuentro online es muy importante es muy importante porque la sociedad necesita de que se vuelva a pensar necesitamos una nueva ilustración personas que no estén dirigidas y que sean libres y puedan crear conocimiento eso es muy necesario porque verdaderamente hoy día estamos fuera de pista en todo por lo menos desde mi punto de vista hemos perdido la esencia básica del ser humano algunos lo llenan con la religión otros actúan otra cuestión pero claro al final estamos rellenando muchas cuestiones con plástico y no con esencia de verdad pero no sólo en la vida sino en el arte también y en la música en sí entonces bueno en definitiva al final desde Hispania Música podremos llegar más lejos o menos lejos pero lo que vamos a hacer desde luego que es compromiso y es verdad y eso es importante esos términos son importantes también en filosofía por tanto eso es lo que a mí me provoca esa felicidad que esa parte esa pata de Gustavo Bueno nos va a dar cobertura y nos va a alimentar un deseo que tenemos desde hace tiempo también es muy necesaria esa filosofía de Gustavo Bueno llevado a la música a la música como está haciendo Vicente y su equipo porque claro nosotros no hemos tenido una tradición estética de pensamiento hispano si la ha habido lo que pasa es que no hemos sabido recogerla en la historia no hemos sabido contarla y no ha trascendido a la historia de la música universal igual que nuestros compositores nuestros pensadores de la música tampoco han conseguido trascender porque por desgracia desde el siglo XVIII pues la historia mayoritariamente ha estado trabajada y escrita y grabada a fuego en clave anglosajona entonces claro esa oportunidad de poder escribir esa filosofía hispana de la música es interesantísimo porque bueno seguramente Vicente de esto sabe mucho encuentra muchos puntos común con Hasel con tantos otros y al final es esencia nuestra y es verdadero porque desgraciadamente en el ámbito musical estamos siempre haciendo paracaidismo eso que quiere decir que no valoramos a los nuestros por ejemplo cuando enseñas a un niño a tocar el violín no usas canciones populares de aquí son importadas de Centro Europa o de otro sitio por hablar de algo sencillo pero es que es realmente contor si un músico andaluz no conoce bien la esencia de Manuel de Falla no va a llegar a entender a Beethoven ese es mi punto de vista es necesario entender al compositor de proximidad al tuyo al que vivió en tu tierra y eso está absolutamente denostado y dejado entonces claro estamos haciendo un ejercicio de imitación y de copista continuo alejados de esa esencia de nuestra propia tierra y nuestra propia naturaleza de ser en España y en las diferentes regiones entonces claro si un músico de Andalucía no conoce bien y no siente lo que es una cadencia andaluza y no conoce los compositores que vienen desde el Renacimiento y luego a los más grandes del final del siglo XIX comienzo del XX como pudieron ser Manuel de Falla Joaquín Turina y tantos otros que vinieron a un segundo nivel pues es más difícil entender realmente esos grandísimos compositores de la historia universal ese es mi punto de vista y ese es el planteamiento que tiene Hispania Música y su orquesta Concierto Málaga cuando elige los programas y cuando los prepara y cuando los lleva a grabar pues por eso nuestros conciertos el 80% de la programación es siempre música nuestra porque vemos que hay una carencia en esa cuestión y evidentemente la filosofía también ayuda a eso porque la filosofía de Gustavo Bueno llevarnos al plano musical probablemente le dé contestación mucho más cercana a nuestros compositores porque Gustavo Bueno los vivió y los conoció mucho más que una filosofía importada que también es importante conocer obviamente por tanto claro nosotros hemos construido nuestro discurso musical y filosófico musical desde un punto de vista de orfandad por tanto Hispania Música por un lado y Gustavo Bueno por otro podemos cimentar ese discurso no solo no solo para nosotros sino donárselo al mundo obviamente que es lo que más nos interesa muchas veces y muchas veces porque se piensa que la historia empezó en el siglo XVIII claro pero claro es que es que en el siglo XVI por ejemplo los mejores músicos de todo el mundo estaban en España pues pensemos por ejemplo en en Victoria en Morales en Guerrero pero y pensadores pues por ejemplo no habían pensadores en todo el mundo de la talla de Francisco de Salinas Ramos de Pareja no habían pensadores en 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 filosofía de la música eran las teorías más potentes del mundo lo que pasa es que el intento de la ilustración de querer de querer emerger de que el arte sale en el XVIII con esta perspectiva de la revolución francesa pues claro eso les conviene a toda la a toda la cultura anglosajona les conviene mucho claro porque porque eso es eso es utilizar un argumento falaz a su favor claro ellos ellos quitan los siglos donde vamos a decir el mundo era España así de claro y cuando digo España no hablo de la España actual sino hablo del imperio español y cuando digo imperio español para los que nos escuchen fuera del ámbito del materialismo filosófico por favor que piensen que piensen un poco que la palabra imperio es una idea filosófica y que hay cinco acepciones de imperio seguramente muchas de las gentes que escuchan imperio se quedan con la primera y segunda acepción pero yo estoy hablando de la cuarta y la quinta que es el imperio metapolítico y el imperio en el sentido filosófico es decir la placenta del ego trascendental si nosotros podemos decir cualquier cosa que se pueda presentar que sea presentable que no sea algo impresentable es porque inhabita en nosotros nos ha una institución con ánimo universal de envolver todo el mundo y que tiene que ver con esa con esa coordenada común esa organización totalizadora que no podría darse sin los imperios es imposible el imperio español vio como fruto la polifonía clásica es decir entender a Bach a Beethoven a Hayden a Mozart sin entender a Tomás Luis de Victoria a Cristóbal Morales a Francisco Guerrero es no entender absolutamente nada y más todavía digo la reivindicación de Palestrina porque es verdad que yo he dicho que no hay pensamiento genuinamente español el primer sistema filosófico español es el de Gustavo Bueno pero Gustavo Bueno no surge de la nada sino que surge de lo que es la tradición del pensamiento público español y el pensamiento público español se nutre de un neotomismo que es mucho más racional que la ilustración y que Descartes y que Kant y que Hegel y que Husserl porque Husserl hay muchos puntos de contacto pero lo interesante son los puntos de desacuerdo es decir la fenomenología es una filosofía de Aspargata al lado del materialismo filosófico pero también lo es Heidegger y Hegel y Kant y todo pero es obligatorio pasar por ellos es obligatorio pasar por ellos y para poder triturar sus teorías hay que estudiarlas muy a fondo porque de alguna forma ellos fueron herederos de todo lo que es el neotomismo que sobre todo se desarrolló en la escuela de Salamanca etcétera etcétera igual que Juan Sebastián Bach Beethoven Hayden Mozart son herederos de Palestrina Tomás Luis de Victoria Guerrero Morales etcétera etcétera lo que quiero decir con esto es que hay que reivindicar hay que reivindicar poder contestar a todas estas cosas y entonces como ha dicho por ejemplo Aurelio el análisis en Keriano pues cuáles son los problemas que tiene problemas muy graves pero después por ejemplo cuando decimos todos los músicos decimos todos los días yo a veces yo soy compositor escribo una obra y dicen pero es tonal o atonal y yo le digo mire usted yo no sé lo que usted está diciendo porque tonalidad y atonalidad son dos mitos no existen claro no es que no exista la atonalidad sino que no existe su contrario la tonalidad porque tonalidad la terminación ad es un sujeto hipostático es decir que la tonalidad no se sabe lo que se está queriendo decir porque unos algunos cuando dicen tonalidad se refieren a los modos mayor y menor del siglo XVIII y XIX a las armaduras nuestras a do mayor a mi mayor a la menor a mi bemol mayor etcétera etcétera pero claro y entonces ¿qué ocurre con el modo tetrardus o el modo protus o el modo deuterus o el modo dórico o el modo frigio que no es lo mismo son distintos son modos antiguos pero son distintos porque uno es el tetracordomirredosí y el otro es remifasol entonces claro dices no eso es pretonalidad eso es modalidad pero hombre ¿cómo modalidad? modalidad también hay en las tonalidades diatónicas el modo mayor y el modo menor entonces esa confusión totalmente pero es una confusión que hace mucho más daño al mundo de la práctica y que y que es una es una tapadera que encubre un pequeño subterfugio por donde entran los más mediocres y donde pueden ejercitar una filosofía espontánea que pueda servir de escudo para que parezca que están haciendo una gran cosa cuando lo que están haciendo es una chapuza absoluta y entonces todo esto yo creo que se puede hacer desde una filosofía escrita en español y que en este caso vamos a intentar con toda con toda con todas nuestras nuestras posibilidades claro porque siempre se puede hacer mejor todo pues con todas nuestras posibilidades intentaremos ponernos codo con codo con José Manuel que como veo estamos y estamos ya en ello codo con codo eso es pues fíjate la verdad es que me encanta me encanta oírte cuando has dicho que Bach evidentemente es heredero de todos nuestros grandes compositores del renacimiento es obvio fíjate como ejemplo yo estoy haciendo un de hace cuatro años en Canal Sub radio nuestra radio y televisión publicada aquí de Andalucía una pequeña sección de música clásica en un programa que oye mucha gente y ahora estoy últimamente con estos compositores del renacimiento y evidentemente tienes toda la razón y además hasta creo que Johan Sebastián Bach conocía muy bien muchas composiciones de estos compositores organistas tan grandes que tuvimos en ese momento por ejemplo el otro día puse a Gonzalo de Baena que en Sevilla hubo mucho movimiento un sevillano y tiene una pieza que es análoga salvando la distancia en el tiempo y evidentemente la calidad compositiva a la tocata y fuga en re menor para órgano de Bach de hecho me ha una breve comparación y me escribió mucha gente diciendo que interesante no sé cuánto quiero decir con esto que tienes toda la razón porque digamos eso está como apartado desarraigado y detrás del siglo XVIII no ocurrió nada evidentemente Aurelio publicó una provocación que yo hice bueno recogiendo la tradición musicológica no me lo inventé yo pero que yo quiero sacar la colación la pasión según San Mateo el principio de la pasión según San Mateo es un tema es un glomérulo que nosotros llamamos una unidad morfológica que es levantina española es de es de la tradición valenciano catalana vamos a decir es decir que compositores como por ejemplo Juan Cabanillas tiene una obra que ojo 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 una obra que no tiene nada que envidiar la pasión según San Mateo es una obra de una belleza exquisita que es o mortales que amáis o mortales que amáis y el principio es la pasión según San Mateo de Bach pero está escrito casi un siglo antes es decir es decir que estos estos temas los músicos que iban pasando por toda Europa vamos a decir pues los llevaban en la cartera y eran eran música sustantiva ¿qué quiere decir música sustantiva? que segrega al autor es decir ¿quién puede decir dónde está el autor del canto gregoriano? cuando el canto gregoriano primero está en unos neumas en el siglo IX por ejemplo en los neumas de la María Sangalo Sangalo pero claro la tradición galista vamos a decir de los neumas es muy distinta a la de los ecualistas por ejemplo de la metodología de Solesmes pero es muy distinta a la del canto tradicional es decir que hay muchas variantes muchas interpretaciones semiológicas sobre las mismas morfologías ¿quién las compuso esas morfologías? ¿quién? pues nadie o muchos quiero decir que una música es más poética cuanto más en el fondo queda el autor que la compuso y esto es muy muy interesante esto es muy interesante adelante José Manuel adelante perdón que te había cortado fíjate tenemos que hacer otro 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 programa hablando de esta cuestión y entrando y haciendo una buena preparación previa porque bueno de tal manera vamos a tener muchos hilos para colaborar que es lo que quiero ahora comentar que es la pregunta que me hiciste pero tenía ganas de hablar de esta cuestión y de transmitiros la energía que tenemos en relación a esto ¿no? bueno vamos a ver Hispania Música digamos que el máster en gestión musical que va a sacar con la Fundación Universitaria Iberoamericana es la primera titulación de muchas que van a venir como dije al principio a nosotros nos han encargado y tenemos la exclusiva de ir llevando todo el área de música que hasta ahora la Fundación no la tenía tanto a nivel académico como también a nivel de la obra social ¿no? estamos trabajando en eso ya estamos haciendo muchas cuestiones y esta es la primera titulación académica que aparecerá y que ya este año se va a poder cursar es un máster que va a enseñar esa gestión de la música esa experiencia que ha tenido Hispania Música para llegar hasta aquí en clave hispana porque en los viajes que hemos hecho por Hispanoamérica he podido detectar que hay carencia en este tipo de titulaciones y también que hay muchas ganas de cursarla pero evidentemente hemos querido darle no hemos querido que sea un máster que solo dote de herramientas de gestión ¿de acuerdo? que tenga un sustrato potente en cuanto a la historia de la música hispana de todos los tiempos contada secuenciada en dos grandes materias una la está elaborando Manuel del Sol y la segunda parte la estoy elaborando yo y luego la parte de la filosofía no solo nos va a servir para este máster en gestión musical haremos más cosas estamos preparando otras cuestiones y evidentemente nosotros lo que queremos es que este máster sea la primera cuestión que se puede cursar pero que sea el embrión en definitiva de una línea de pensamiento y trabajo que va a ir aterrizando académicamente obviamente y de esa forma se va a ir legando a las personas que vayan estando interesadas en poder cursar esa cuestión además también esto al final acaba trascendiendo evidentemente a la interpretación que de eso no hemos hablado pero esto acaba llevando a esa interpretación te pongo un leve ejemplo ¿no? ¿por qué Alicia de la Rocha fue tan grande tocando al Benis? porque fue muy libre pero no es que ella tocara libre sino es que verdaderamente hacía los giros que al Benis oía cuando paseaba por Málaga o paseaba por Granada o paseaba por Sevilla ¿no? no lo tocaba estrictamente como el lenguaje musical te dice ¿no? que hoy día vas a un conservatorio y te dicen no, un tresillo es un tresillo no señor un tresillo es un canto es una ornamentación es un giro cuando te lo está escribiendo al Benis ¿no? por ejemplo esto da para mucho ¿no? da para muchísimo ¿no? cuando oyes una orquesta rusa tocando a Manuel de Falla ¿no? evidentemente pero si no es que los alemanes los rusos son mostristos lo tocan muy bien pues que a lo mejor no a lo mejor una buena orquesta española pues toca a Manuel de Falla verdaderamente como Manuel de Falla concibió cuando oía un señor en la Alhambra cantando y otro que Ángel Barrio rasgueando la guitarra y de ahí pues saca el melisma te escribe el amor brujo y te escribe una serie de cuestiones que era música popular absolutamente lo que antes ha hablado que trascienden al compositor que están en nuestra esencia en la esencia de esta tierra obviamente ¿no? entonces claro que todas esas cosas van trascendiendo a la interpretación no hemos tenido escuelas se ha perdido esa escuela se ha perdido esa escuela realmente ese sello se ha perdido salvo por individualidades enormes tipo Elicio de la Rocha tipo Pablo Casal y muchos que fueron saliendo pero ese espíritu de Sarasate ese espíritu de Jesús de Monasterio esa gente aún en el siglo XIX lo conservaban porque claro no había ningún complejo en esa cuestión y hoy día se juntan muchas cosas se junta que se ha perdido la conexión se ha perdido la escuela y además también hay complejo ¿no? en decir mira que música más bonita hizo un señor que vivía aquí al lado mía hace 100 años ¿no? entonces claro estamos en una tormenta perfecta donde todo está en contra pero sin embargo cuando vas a dirigir fuera de España o vas a tocar tu música fuera de España gusta tanto la quieren tanto que no han dicho en muchas ocasiones ¿dónde puedo ir a aprender esto con vosotros? allí a España ¿no? pues esta es la cuestión y este es el germen de este primer máster que vendrán muchas cosas más y luego además evidentemente aparte de la parte académica como ya hablé con Gustavo Bueno hijo evidentemente a nosotros nos gustaría estamos a mil kilómetros de separación pero en el mismo país nos gustaría que evidentemente al menos una vez al año hacer un foro común tanto en Málaga como allí con vosotros para eventos musicales pero sobre todo también para desarrollar esta cuestión a mí me encantaría que nuestra sede se pudiera hacer un simposium cada año sobre la filosofía de Gustavo Bueno en línea con el arte y en línea con la música ¿no? ¿de acuerdo? y eso pues se pudiera duplicar y se pudiera hacer en las dos orillas la mediterránea y en la cantábrica ¿no? y alinear toda esa historia ¿no? ahí estamos ir banando ideas pero verdaderamente hay ganas nosotros tenemos aquí un público que viene mucho también a toda la parte que no es que no son conciertos en sí coloquios preconciertos conferencias yo no me creo que la gente esté alejada de esta cuestión es que a la gente no se le lleva esta cuestión como se debe porque hay mucha gente de a pie que a lo mejor no es tan ilustrada y no ha podido estudiar tanto pero que tiene ganas de aprender estas cosas y tiene ganas de ver cuáles son las esencias de su tierra lo que pasa que no se les da no se les aporta estamos en otras cuestiones entonces desde luego por la parte de Hispania Música y seguro que por la Fundación Gustavo Bueno también vamos a apostar verdaderamente por un saber propio que es el nuestro elaborado al siglo XXI y a ver si se van animando más instituciones y vamos creando bueno en definitiva una masa crítica pero no para devolvérsela a nadie sino una masa crítica con todo una sociedad verdaderamente libre ¿no? y eso sería lo suyo porque evidentemente nos iría mejor y a lo mejor la escala de valores estaría bien diferente y encontraríamos estaríamos en otro orden de cosas ¿no? evidentemente como podemos hacerlo esa es un poco la cuestión habrá que darle formato habrá que ver bien qué formato le damos ¿no? forma de simposio forma de congreso forma de festival ya veremos ya eso lo vamos a pensar y eso al final es lo más sencillo pero lo más importante en definitiva al final es este cúmulo de reflexiones que hemos compartido en un rato irlas elaborando ir invitando a personas que vayan nutriendo esta cuestión y en definitiva animando también a la gente a asistir a esas charlas y en definitiva bueno que cuando vean una noticia en televisión pues empiecen a pensar y en definitiva al final que se sientan más libres ¿no? yo siempre en la universidad que también doy clase a los alumnos se lo digo le digo es una pena porque están quitando la filosofía o la han quitado de todos los sitios yo recuerdo cuando dice tercero de Bú cuando dice Cou que al menos tenías un camino para iniciático para decir oye que aquí hay que pensar que no hay que dejarte llevar por todo lo que te van dando ¿no? y eso es importante eso es importante porque al final se van generando desencadenantes y al final pues se genera verdaderamente esos cambios ¿no? y yo pienso también visualizando el futuro que estamos ya entrando entrando no estamos ya en plena decadencia en la sociedad occidental cuando salgo a otros países veo que Europa está absolutamente estancada está aburrida y no quiere evolucionar porque tiene un nivel de confort y un nivel de progreso tan grande que no le interesa hacerse ningún planteamiento sin embargo cuando uno va a África uno va a Hispanoamérica y ve gente que tiene muchas ganas mucha pasión por hacer que aquí es difícil de encontrar te das cuenta que nosotros tenemos una crisis enorme fundamentalmente Europa tiene una crisis enorme entonces es el momento de generar lo que dije al principio hay que caminar hacia una nueva ilustración llamémosla como queramos pero hay que volver a poner otra vez el pensamiento en el centro de todo y comenzar a a reordenar todo esto porque evidentemente estamos en estamos en un caos estamos comenzando a nivel social desde mi punto de vista a entrar en un caos ya los griegos hablaban de las 3D democracia, demagogia y dictadura esa cuestión cíclica pues evidentemente hay que frenar esa inercia y tenemos que situar el pensamiento y la capacidad crítica de la sociedad para juzgar lo que ve alrededor y decidir qué quiere y qué no quiere eso es muy importante porque hoy día veo que tenemos una venda en los ojos a nivel general muy bien pues yo creo que que ha quedado una una idea muy clara que es que vamos a estar a trabajar y hacer muchos proyectos juntos algo que añadir Aurelio quieres añadir alguna cosita pues yo creo que ha quedado un programa estupendo yo he estado muy a gusto con vosotros dos y es una semicadencia en la dominante todavía queda mucha sinfonía por sonar muchísimas gracias y un fuerte abrazo amigos hasta pronto un momento